¡Hey! No deberías decirle a nosotros sobre lo que Mishima te dijo. Mishima dice muchas cosas. A nadie le importa lo que diga Mishima, gato. ¿Qué vas a hacer? Lo que he dibujado. Un momento, ¿qué quiere decir esto? Me gustaría consultarte sobre lo que dibujé, lo que tracé en Mementos. Tienes tiempo libre hoy, vale. Al fin y al cabo es quedar contigo. Ya veremos. Luego te lo digo. Bien, veamos. ¿Quién quiere hacer cosas de hacer? Ryuji. Makoto no, necesitamos ser listezas. Yusuke sube de nivel. La doctora sigue haciendo de sus cosas con sus drogas, lo cual es bueno. Así que, Yusuke, Ryuji o doctora... Podemos coger, a lo mejor podemos robar de la sala esta terciopelo la guillotina y empezar. Para hacer nuestra propia revolución. Porque es evidente que vamos de mal en peor. Esto no puede seguir así. Y hay que empezar a librarse de gente. Demasiada gente. Yusuke. Pues Yusuke sube de nivel. Siempre es buena la gente que sube de nivel. Yusuke, me han dicho que subes de nivel. Te podría haber contestado al móvil, pero no lo voy a hacer. Oye, ¿hoy qué día es? Hoy es sábado, ¿no? No hay que comprar refrescos ni nada especial. Vale. Yusuke, ¿cómo te va? Tus cosas. Todo lo que tenemos que hacer es esperar. Vaya... Sí, me pone de los nervios. Mientras tanto estoy aquí observando al público. En un intento de refrescar... De despejar mi mente, vamos. ¿Necesitas algo? He venido a cosas de hacer. Podría duplicar cartas, pero no tengo ninguna buena que yo sepa. Tienes que tener una gran cantidad de tiempo libre. Esa es tu decisión. Si quieres estudio y quedo con Makoto. Me vas a estar aquí exigiendo que ella pueda empezar su enlace social ya. No como otros que yo me sé. Me gustaría hablar contigo sobre el cuadro que desarrollé en Mementos. ¿Tienes tiempo? No te he dicho ya que sí. Tengo todo el tiempo del mundo. Vamos a quedar. Espero que no lo encuentres demasiado... ...perturbador. Espérame en el blank. Voy a llevar el cuadro para allá. Oye, que no es un museo. Deja de poner cuadros en mis paredes. Lo necesitamos para pegar los mocos. Aunque mola más debajo del... ...debajo del... ...de la... ...del mostrador. Todavía no lo sabe... ...todavía no lo sabe el jefe, pero no se lo digas. ¡Ánime! Esta es la forma completa de mi esquema de antes. Honestamente, no está mal. Me mola. Por lo menos no es generi... ...cosas. Es cuadro abstracto, extraño... ...parte mementos, parte de las nubes estas típicas... ...la forma de dibujar las japonesas con pétalos... ...pero está guay. Me gustaría tu honesta opinión, si no te importa. Es... ...novel, digamos que es como... ...extraño, de cierta forma. ¿Es enigmático? ¿O qué es? Es un tornado cuando lo ves por dentro. Efectivamente. O eso, lo que ocurre cuando metes en una batidora... ...eh... ...tinta de calamar... ...con pétalos de rosa. No lo sé. Es enigmático, que es una forma de... ...no comprometernos demasiado con nuestra opinión. Como debería ser. Mira, dos puntos, no está mal. No pinto... ...por el bien de la comprensión de otros. Aparte, así es como he elegido interpretar la idea del deseo. No veo deseo, veo más como una especie de explosión... ...como cuando parece un dragón dando vueltas... ...o algo, no sé. O... ...ya digo, meter algo en una batidora. Es... ...el encanto... ...uf... ...es... ...el... ...digamos el... ...el maligno encanto, el encanto desagradable... ...que... ...que está sujeto en lo profundo... ...del abismo del corazón. También podías hablar como las personas... ...y no te ibas a morir, Yusuke. Para ser honesto, creo que mi habilidad de capturar el deseo... ...tan elegantemente... ...es... ...debido... ...a nuestro viaje a Mementos. Claro que sí. Creo que mi cuadro es tan absolutamente... ...la cuna de la perfección... ...que soy lo máximo viva yo. Todos sois un poco así, ¿eh? Pero bueno, todos tenéis vuestras cósicas. Creo que he llegado a entender las... ...dejad de... ...por amor de Dios echarte tantas flores... ...como las que hay en tu cuadro. Creo que he llegado a entender... ...las... ...las intrinsedades... ...las... ...sí, las complicaciones del corazón... ...de una forma que antes no creía imposible. Que antes, sí, que antes creía imposible. Probablemente, además, sea el único que lo haya hecho jamás. Soy el number one. Anime. Pretendo... ...presentar esta pieza... ...en una... ...en una exhibición pública... ...sí, en una exhibición pública de arte... ...que se aproxima. Nadie ha... ...nadie ha visto nunca antes... ...el abismo del corazón de una forma tan... ...pura. El discurso será fascinante. ...más... ...más... ...más importante... ...creo que... ...no, más importante... ...será la... ...la chispa que revitalice mi arte... ...mi carrera de arte... ...mi carrera artística. ¡No puedo esperar! ¡Espero que tengas razón! ¿Le gustará a la gente? Coincido, superficial y pedante. ...no puedo esperar. Espero que tengas razón. ¿Le gustará a la gente? ¿Tú crees que lo van a entender? Porque yo creo que es... ...un tornado hecho así con el pincel... ...también te voy a decir. Dos o tres. No estoy seguro... ...tres... ...no, dos. Creo que dos. Espero que tengas razón. ¿Esa era la buena? ¿No estar 100% seguro de ti? Extraño. Pensaba que sería la que te echara más flores. Yo también. Esta... ...te atasco. Ha empezado a volverse bastante agravante. Estoy seguro de que este será una experiencia de lo más sensacional para los que opten por pasar por ella. Tío, es un cuadro. Tampoco has... Tampoco es tan revolucionario. Está bien. No te voy a decir que no está bien porque está bien. Me gusta. Pero... ...una mirada pura y sin... ...y sin fijaciones. A las profundidades del... ...del psique humano. Y yo fue el que... ...fui capaz de traerlo a la vida. Todo gracias a tu ayuda. Tío... No sé exactamente todavía de qué vas. Tienes mis... ...mi gratitud más sincera. Siento que mi vínculo con Yusuke... ...ha mejorado y tal. Aunque de todas formas no es un Montefuji. Podías haber dibujado un Montefuji, lo sabes, ¿no? Y el efecto probablemente hubiera sido el mismo. ¿Te permite pasar el turno a...? ¿No podía pasarte el turno todavía? Pensaba que podía pasarte ya el turno Yusuke. Como tu enlace social ha empezado tan tarde, desgraciado. He pintado un Montefuji ahora mismo. En forma... ...de disculpa. Oh, espero... ...profundamente la reacción del público en la exposición. Pero por ahora... ...debería irme. Mis disculpas por molestarte. Tío, has estado metiéndole... ...todo el entusiasmo... ...toda la anticipación... ...a la exhibición pública del cuadro este. Sabemos cómo va a ser tu enlace social siguiente. Nadie se va a ver sorprendido. Nadie... Todo el mundo sabe cuál va a ser el enlace social del 3. El tercer enlace social de... ...de Yusuke, ¿verdad? Venga. Quien no haya jugado al juego. Después de todo lo que ha estado anticipando la presentación pública de esto. ¿Cuál creéis que creéis que es lo que va a pasar? En su siguiente enlace social. Sí. Hasta luego. Acompañe a Yusuke a la estación de tren. Porque... Vamos. La hostia se ve venir ya. ¿Sabes? He tenido curiosidad. ¿Cómo es... ...Kosei? Ah, el instituto. ¿Está lleno de gente como Yusuke? Espero que no. Imagino que hay un montón de gente... ...diferente ahí. ¿Algo lo mencionas? Tengo un compañero de clase bastante interesante. Es una... ...jugadora... ...femenina. De Shogi. Y es... ...y parece... ...bastante habilidosa en ese... ...bastante habilidosa. Además. ¿Te refieres a... ...Hifumi Togo? Recuerdo que... Recuerdo haber oído que era estudiante en Kosei. Dicen que es... ...la jugadora de Shogi más bella. La jugadora... ...de Shogi más bella que hay ahora mismo. Tío, eso suena demasiado bueno para ser verdad. Dame más información. No sé mucho sobre ella. Es la clase de persona que... ...no es la clase de persona que deje que se acerquen los otros... ...a ella... ...tú sí. Parece que solamente se centra... ...en sus... ...persecuciones de Shogi. Que solamente se centra en el Shogi. En el juego este de estrategia en plan... ...ajedrez. Parecido. Después de todo... ...dicen que es... ...un genio. Sin embargo, he oído que... ...se le ve comúnmente en la iglesia que hay en Kanda. ¿En serio tenemos que ir? No. Esto no es el evento que yo creo que es. Porque hay un evento... ...en la iglesia... ...que es... ...especial. Creo que era parte del enlace de Yusuke. Creo que no es ahora. Es parte del enlace de Yusuke. Pero... ...va a ser un evento. Va a ver. Probablemente... ...probablemente te caiga un rayo... ...si... ...vas a ir... ...a la iglesia... ...omitido, pero... ...implícito en la frase... ...con ese motivo oculto. No, no es eso. Esto es para los ladrones fantasma. Claro que sí. Quiero decir... ...Sogi es básicamente una batalla, ¿verdad? Tiene que saber... ...un montón de... ...estrategias... ...y esas cosas. Ah... ...eso es... ...estás bastante pillado por los pelos... ...el razonamiento. Las iglesias se supone que son sagradas. No hagas esto, Ryuji. Pero vosotros... ...en Japón no sois budistas... ...o... ...taoístas... ...o alguna cosa de esas. ¡Ja! Vais a pagar por esto algún día. ¡Anime! Vamos a espiarla. Vais a espiarla por mí. Y averigua si realmente es tan mona... ...como dicen que es. Vamos a ignorar a ese idiota. De todas formas es una experta en Shogi, ¿eh? Derribar... ...a un enemigo... ...con la expiración... ...del momento. La... ...estrategia habilidosa... ...hacia la victoria. Esos pueden que sean... ...puede que sean buenas tácticas... ...que saber. En nuestro trabajo como ladrones fantasma... ...Morgana... ...no tengas el mismo razonamiento que... ...que Ryuji. A él no le ha funcionado. Tú también quieres ver si es guapa. Dicen que está en la iglesia en Kanda, ¿eh? Deberíamos ver... ...deberíamos ir allí... ...cuando tengamos tiempo. Básicamente, nuevo sitio donde ir... ...y un nuevo posible enlace social. Antes teníamos pocos enlaces sociales. Ahora tenemos... ...tres o cuatro nuevos... ...de un día... ...literalmente para otro. Así que podemos ir a la iglesia... ...a confesar nuestros múltiples pecados. Fantástico. Tú, Sojiro, el enlace social... ...luego si eso, ¿no? ¿Eh? A tu ritmo. ¡Uh! El cisne azul... ...y el... ...asas. ¿Qué coño es un asas? Vale, ¿qué pájaro es un asas? Porque son siempre pájaros. Los... ...los Finis... ...los Feeder Ranger estos... ...o como se llamen. Pero el azul y el rosa... ...hablan sobre el amor. El... ...asas. ¿Qué coño es un asas? El pájaro este, el rosa... ...y el azul. Ah. ¿Feeder asas? ¿Qué coño es un asas? Sí, los Power Rangers estos no sé quién... ...se unen tan bien. Ningún... ...ningún villano podrá resistir... ...el poder de... ...las Noches de las Chicas. Revivir... ...y luchar, Finis Rangers. Próximo episodio. Tengo un amor tan fuerte... ...que me resucitará entre los muertos. Santa madre de Dios. Menudo que el bronce está montando. Molaban más las temporadas anteriores. Esto no puede ser. Bien. Eh... ¿Qué tenemos que hacer? Como... ...solamente porque sí. Vamos a ver si la planta adquiere nutrientes o algo... ...que hace... ...que dos días que no le hemos dado... ...y tiene que estar a punto de querer nutrientes. Tú, nútrete. ¿No? Ok. Vamos a... ¿Con quién podemos quedar? Esa es la pregunta. Kawakami. Kawakami. Pero no sube. El tío de la tienda de armas. No podemos aún. Aunque no nos queda demasiado. Hifumi. Podemos ir a golismear. Literalmente ir a la iglesia. Echar la cabeza al suelo. Y empezar a... ...a... ...a snifar. A ver. A seguir el rastro. Y mientras tanto podemos... ...caer en la estafa... ...de los 100.000 yenes... ...o ir a la... ...a la reportera. O sea... Pitonisa. Reportera. Jugadora de Sogi. Sogi. Ajedrez. 100.000 yenes. Reportera. O... ...o en Roque. Ah, bueno. También podemos Kawakami. Se me había olvidado. Reportera. Estafa. Dejar de querer hacer que me separe de mi querido dinero. Todo el mundo quiere ver cómo pierdo mis 100.000 deliciosos yenes. Vais ir al infierno. Que lo sepáis. Por la puerta grande además. O van a hacer el pasillo. Porque el dinero es sagrado. De encima aquí no estoy. No has visto... Oh, mierda. Podríamos ir a ver la película. La van a cambiar a este ritmo. Espero que no. ¡Tú! Tengo 100.000 yenes que definitivamente deseo separarme de ellos. No me lo... No. No. Me va a salir una úlcera al decir eso. Oh, tú eres Poyecesan del otro día, ¿verdad? Te recuerdo. Tenías un destino muy anormal. Oye, sin faltar. Que tú eres una pitonisa y no me he metido contigo. No delante tuyo, por lo menos. Según recuerdo. Por favor, siéntate. Así que quieres comprar la piedra sagrada, ¿eh? A que me levanto y me voy. Por solo 100.000 yenes puedes cambiar tu destino. Por todo eso, espero que no solamente sea un cambio de destino, pero también te dé una suerte increíble. Si acabas comprando uno, podríamos... Deberíamos ir a casa y probarlo. Bueno, ¿qué quieres hacer? Yo no he sido. No tenéis pruebas. En contra de mi más enérgica de las protestas. Muchas gracias. No, muchas gracias no me vale. Bájate las cremalleras, protagonista. Es evidente que en esta transacción ha salido perdiendo. Tiene que tener algún extra. Aquí tienes. Fantástico. Alas y anestesia y nada. Venga. Venga. Locura. Menos mal que no he tenido que sacar mucha gente del compendio. Es la opción inteligente. Considera esto como la única forma de evitar la mala fortuna, vamos. No. Liberarme de todo el dinero ha sido la peor idea. Ya está cargada la piedra con una aura de felicidad. Sentirás los efectos de inmediato. ¿Qué pasa? ¿Me va a subir el azúcar? No te olvides de recargarla con luz de luna cada tres días. Y si está nublado, ¿cómo funciona esta piedra? Por favor, pásate de nuevo si quieres. Y hazme saber cómo ha cambiado tu destino. Adiós. Oye, ¿cuándo tenéis vacación en vosotros? Debería irme a casa. ¿Cómo puedes ser feliz con 100.000 yenes menos? Oh, estás en casa. Estaba a punto de cerrar la tienda, pero... Se me olvidó cerrar el horno. O apagar el horno. Supongo que empiezas a olvidarte de las cosas cuanto más viejo te haces. ¿Y esto qué tiene que ver con nada? La última vez que fuimos a ver a esa pitonisa, al jefe le tocó la lotería. Bueno, se nos ha olvidado ir a mirarla otra vez. Gato, recuérdamelo. ¿Para qué estás en mi bolsa si no? Me pregunto qué clase de suerte tendremos esta vez. Debería ser increíble, ¿verdad? Quiero decir, hemos pagado 100.000 yenes por esta sagrada... ¡Ay, qué demonios! ¡Ay, no puedes mantener esta cosa un poco más limpia! No puedo... Estar confort... No puedo estar confortable con toda esta gravilla al fondo de... Espera, anime, tengo un mal presentimiento. ¡Ey! ¿Te importa vigilar la tienda mientras yo...? ¡La piedra se ha roto! Ya lo has liado, gato. ¿Qué? ¿Qué es lo que te pasa? Ah, refiriéndose al gato. ¡Oh! ¿Sabe? Salado. No lamas la piedra sagrada. ¡Ey! La piedra sagrada solamente es sal. Anime, ¿qué está pasando? Sal. Solo es que estoy un poco... Salado. Que es un término en inglés. Lo de estar salty. Que es estar... Picado, básicamente. Estar enfadado por algo. Barra cabreado. Que, ya digo, en español la traducción literalmente sería imposible. En esta escena en la que literalmente he involucrado una piedra salada. Que sí, que estoy jodido. Está salado. Eso me recuerda. Estaba a punto de salir y coger algo de sal para la tienda. No hace falta, tengo aquí. He comprado. Te cobro. Te paso la factura a 100.000 yenes. Volverlo en un rato. Creo que esto es técnicamente piedra de sal. He visto... Al jefe. Limándonos y... Troceando, partiendo, sacándole la sal de algunas antes. Pero en ese caso, tal vez la piedra sagrada se supone que te ayude a mejorar en la cocina. Pues entonces a lo mejor le vendría bien al protagonista del 4, pero a nosotros regular solamente. No creo que sea eso. Eso no tiene ningún sentido. La pitonisa nos ha engañado. Claro que os ha engañado. Tenías que haber estado... Dado cuenta de que te ha engañado en cuanto dijo la palabra 100.000 yenes. No, en cuanto dijo la palabra, piedra sagrada. Esto es inevitable. Tenía que ocurrir. Solamente se aprende a montar en bici pegándote hostias al caerte. Así que... Vamos a cobrarnos nuestra venganza en sangre. Que también está salada. No tiene nada que ver, pero da lo mismo. ¿Qué? ¿Está diciendo que nos ha estafado 100.000 yenes? Sí, te estoy diciendo, gato, que te calles la boca cuando dices... ¡Oh, Dios mío! Debería ser muy buena la piedra esta. Podríamos haber comprado un montón de atún con ese dinero. Así que esa piedra sagrada realmente es solamente una piedra de pega al final. Esa pitonisa... Las nombres de esa pitonisa es de Chihaya, ¿verdad? Claramente tiene alguna clase de poder místico, pero esto es inaceptable. Tenemos que ir a quejarnos. ¿Podemos ir a quejarnos hoy y no mañana? Porque quiero dejar de perder días. Hay enlaces sociales que desean ser hechos. Parece ser que la piedra sagrada que compramos de Chihaya era falsa. ¡Oh, Dios mío! No me lo puedo creer. ¿Cómo es posible? Ninguna pista nos podía haber dicho que la pitonisa en realidad iba detrás nuestro dinero. En lugar de nuestra felicidad. Ni siquiera en el nombre de pitonisa. Debería ir a hablar con ella e intentar averiguar sus auténticas intenciones. Sus auténticas intenciones es que quiere dinero. ¿No lo has entendido ya? ¿100.000 yenes más pobre? No solamente me está costando 100.000 yenes, que me está costando 3 días empezar su enlace social. Que conste que te voy a responder a todas las preguntas que puedan subirte en el enlace social de forma súper pasivo-agresiva. Pitonisa. Que lo sepas ya. Pero bueno, vamos a mirar quién quiere hacer cositas, quieren drogarme y drogarse es bueno. ¿O qué vas a hacer hoy? Primero, ir a comprar refrescos. Segundo, ya veremos. Pero, creo que vamos a cortar por hoy. Vamos a comprobar qué enlaces sociales tenemos. Doctora, Ann, Makoto, si fuéramos más listos. Por desgracia nos dimos un golpe en la cabeza al caernos de la cuna de pequeños y estamos así. Pobrecicos, sin grandes esperanzas. Pero poco a poco vamos mejorando. Y nadie más, Takemi o Ann. Ya está, no tenemos más opciones, pero bueno. Será el próximo día, donde compraremos batidos y quedaremos con la gente. Y vamos a lo mejor a cortarle el cuello a una pitonisa. Ya veremos. Puede. Planes para mañana y a lo mejor alquilamos DVDs que se me está olvidando. Y mirar la lotería. Algún día miraremos la lotería. Seguro que para mañana no se me olvida. Seguro, seguro, vamos. Probablemente. No veo cómo se me habría de olvidar. No se me suelen olvidar las cosas nunca jamás. Nunca, nunca. ¿Sabes qué? Que le den por culo. Vamos a hacer el día de hoy también porque no me fío de mí mismo. Gato, vamos a comprar lotería. O mirarla. Pero antes, ¿cómo va la planta? Es que se me va a olvidar. Es que lo estoy viendo ya. ¿Planta? Parece que está saludable. Fantástico, bien por ella, vámonos. El problema con los DVDs es que tenemos 100.000 enlaces sociales por la noche que hacer ahora. El DVD se va a quedar ahí muerto de risa. Nos falta ver un DVD, me parece, de los que se podían o dos reservar. Pero a estas alturas, además, como tengamos otro DVD 100 millones de años, nos la buscamos. Tenemos que ir a tomar drogas con el poco dinero que nos queda. Y cuando terminemos el día de hoy ya sí que termino, pero es que... Es que maldita sea. Bienvenido, ¿te gustaría fruta fresca, batido de fruta fresca? Sí, o de lo que quiera ser. A Uyuri de belleza. Ah, mira. Oh, Dios mío. Mezclado con colágeno. ¿Qué hace que irradies con belleza? No. Irradiar seguro. Pero porque esto no puede ser sano. Si la piel me empieza a cambiar a un tono más amarillento, casi verdoso, no sé si es por la belleza o porque hemos bebido colágeno. ¡Guau! Menudo color. No me gustaría beber eso. No, ni a mí tampoco, pero es lo que toca. Traga, 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 traga. Fantástico. Es como beber chicle. Buen trabajo. Te estaba viendo como lo intentabas. Todo para un puntito, por amor de Dios. Ya me podía subir de nivel. All right. No es placenta, pero es colágeno. Bueno, ahora que estás saludable, si tú lo dices, vamos a otro sitio. Me quieren envenenar entre todos aquí. Eh, hostia. ¿Qué hemos dicho que queríamos hacer? Voy a mirar un momento eso. ¿Con quién quedamos? Anne o doctora. Decirlo ya. Anne o doctora. Rápido. Porque ya termino el día, ya que estoy. Porque así por la noche voy a ver si le pego una paliza a la tía esta. O por lo menos hago lo de la mañana. Pero calle central. Voy a comprar DVDs y voy a mirar las estas. Y no sé si tengo libros. ¿Dónde estoy saliendo yo? Doctora, doctora. Drogas, drogas, drogas es bueno. Vale, drogas. Y antes, drogas para la mente. ¡Dúbedes! Eh, la fu... Ah, sí, entre fantasmas. Maravilloso. Que no se llama así, pero lo mismo me da. Porque es entre fantasmas, básicamente. Devuélvelo antes del 3. Antes del día 3 de julio, sí. Seguramente. ¿Qué tenemos? Nada. Porque estos dos libros son cosas que me desbloquean. Cosas que ya sé dónde están. Así que nada. Lotería. Está oscuro. Vaya día del paro. Está nublado. Oye, hace un millón de años. Sí, ¿tenes lotería? Claro que tengo lotería. Siempre compro y luego nunca lo miro. ¡Felicidades! ¡Has ganado 100 yenes! ¡Madre mía! El caso es seguir perdiendo dinero. No, somos responsables para nada con lo que tenemos. Pero para nada, para nada. Otros 3.000 yenes. Si en total ya he perdido 100.000. Esto ya casi ni duele. Ya estamos inmunizados. Gracias por tu compra. El 3 del 7. Sí, sí, sí. Es una fecha importante que se me olvidará. De forma completamente inevitable. Vamos a quedar con la doctora. Bien, yenes cada vez, por amor de Dios. Casi prefiero que sea un rasca y gana de esto y que te diga prueba otra vez. Va a ser menos deprimente. Vamos a quedar con la doctora. Y creo que me ha escrito por teléfono, así que así tardamos menos. ¿Algún cambio? Todavía no me ha salido el tercer brazo, así que no. ¿Algún cambio a tu salud? Vamos a hacer un seguimiento, por si acaso. El examen está preparado. Todo lo que necesito es una muestra. ¿Una muestra de qué? Entonces sí que estoy disponible. Ok, estaré esperando. ¿Cómo piensas extraer la muestra? Porque tengo unas cuantas ideas. Desabrocharse la cremallera otra vez. Un paciente me pidió... Me preguntó si tenía alguna recomendación para un par de gafas de leer. Pero no soy optometrista. Oh, creo que es porque tengo un... Ah, un momento. Esta frase la dijiste ya. Porque tienes el test este de la vista. Ahí sí. Veniste aquí porque me disteis mensaje, ¿verdad? Quiero hacer un examen clínico. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Puede que intentemos un entorno distinto para poder entender cómo afecta la presión a la información, a los datos. Por ejemplo, algún sitio que esté en una elevación elevada, vamos, que esté elevado sobre el suelo. Tendré que encontrar alguna localización buena. Bueno, vamos a hacer el test clínico de hoy. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a quedar con Takemi? Sí. Vale, entra a la sala de exámenes. ¿Al monte Fuji? Puede que al monte Fuji. Yo estaba pensando que era una pista por si queríamos ir al parque de atracciones por la Noria o algo de eso. Estaba pensando, pero se ve que no llegaba la conversación a donde yo pensaba que iba a llegar. Takemi parece... Alterada. Hablamos sobre cosas al azar, pero no me ha pinchado ni me ha medrogado con nada. ¿Por qué no? ¡Drógame! ¿Doctora? ¡Drógame! Siento que mi vínculo con Takemi va a mejorar pronto. Eso es bueno. Vínculo es bueno. Mejorar es bueno. Ollisque. Espero que puedas venir a ayudarme alguna otra vez. Mientras tanto... Ha amenazado a un amigo mío. ¿En serio han secuestrado a alguien? ¿En serio? Eso es horrible. Aparentemente nunca... Nunca puedes librarte de ellos. Dicen que realmente es el infierno. ¿De qué estáis hablando? He oído que realmente son realmente agresivos. Sí, realmente. Pero nos falta la noche, ¿verdad? Porque este tiempo de carga es distinto. Eso me recuerda. El sol de teletienda debería estar hoy. ¿Quieres ir a ver la televisión? Eh... Tal vez. Ayúdame a hablar. No. Tenías que haber aprendido ya a estas alturas. Pero también podemos ir a ayudar al político hoy. Pero antes. Primero tenemos un DVD. Y segundo... ¡Es hora de comprar! Esto es lo que tenemos hoy por a vosotros. Es un flan Ujimacha. Eso es un regalo para gente. Para posibles enlaces sociales que suban más rápido. El rico sabor se derrite en tu boca. Oh, lloro. De alegría. Lloraría de alegría si alguien me diera esto como regalo. Es un objeto limitado. Y hoy es el único día que estará disponible. 2.980. Y puede ser tuyo por el bajo precio de... 2.890 yenes. O 980. ¿Qué más da? Lo ofrecemos solamente por 2.980 yenes. Porque... Está caducado. Porque solamente esta oferta hoy. Pero puede que esté caducado. Es un flan. Oh, los teléfonos ya están sonando. Una vez que lo hayamos vendido... Se acabó. No os perdáis esta oportunidad. Es un flan... Están por 3.000 yenes. YOLO. Ya digo. Total. Solamente es todo mi dinero. Otro comprador ha llamado. Muchas gracias. Hasta luego. Intentaremos llevarte el pedido lo antes posible. Adiós por ahora. Nos vemos la próxima semana o la próxima vez con otro fantástico producto. Ojalá os muráis. Adiós por ahora. Ahora todo lo que tenemos que hacer es esperar a que venga. Sí. Y esperaremos mirando la planta. Está saludable. Fantástico. Ahora sí. Esta noche... Bueno. Ahora os lo digo. Mañana. En el live stream. Esta noche. En el juego. Vamos a asesinar a una pitonisa. ¿Qué os parece? Ir pensando formas de ocultar las pruebas. Porque básicamente es inevitable. Ha tocado mi dinero. Y si una cosa tenemos que sacar como conclusión de este juego. Es que no se toca a mi dinero. Así que eso. Nos vemos. Puede. O puede que no. Mañana. Puede. O puede que no. Estrangulando. A una tía. En un callejón oscuro. No iba a decir a plena luz del día, ¿no? Porque va a ser de noche. Pero a la vista de todo el mundo. Así que matemos a la bruja. Podemos coger una azada. Y a lo mejor. Hacer una hoguera. Ahí en medio del distrito rojo. Y quemarla viva. Pero 100.000 yenes. Ahí ya sí que estamos hablando de cosas. Has tocado lo que no puedes tocar. Que es el bolsillo. Y entonces. Nos entra la furia. Asesina. Y nos volvemos Hulk. Probablemente. Así que eso. A lo mejor podemos. Coger la sal. Y echársela en los ojos. Es una posibilidad también. A lo mejor. Ya veremos. El caso. Si te pones a pensar. Se te ocurren métodos de tortura. Para disfrutar. Más del hecho. De estar acabando con una vida. A sangre fría. Pero bueno. Lánzale agua. A lo mejor se derrite. A lo mejor es como la bruja. Del. Del. Del mago de Oz. Quién sabe. Pero bueno. Ahora sí. Nos vemos. Nos vemos. El próximo día. Hasta luego. Adiós. 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 Hasta luego. Próximo día. Mañana. Adiós.